Fuerte, fuerte los aplausos para recibir a la comuna, los caminantes de Pinquilla. Fuerte los aplausos. Creo que sí, nosotros venimos desde la parroquia de Puétero. La comuna Pinquilla se hace presente, sí señores, esta tarde. Para todo el público presente, a bailar, a disfrutar, porque esto es una fiesta. ¡Que viva la Nacil! ¡Que viva! ¡Que viva Pinquilla! ¡Que viva! Claro que sí, valió la pena esperar, también pedirles mil disculpas por los pequeños inconvenientes, ¿no? No es fácil para nosotros armarnos un tremendo viaje también de allá. Bueno, ¿estamos listos maestras? ¡Esto dice y suena! ¡Así! ¡Que viva el encuentro de comunas! ¡Que viva! ¡A qué viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Amén. 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 Si no verás padeciendo el brazo yo creo que es Si no verás padeciendo el brazo yo creo que es Báilalo, 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 bózalo, bózalo, bózalo Báilalo, 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 bózalo, bózalo Y claro que sí Vamos a hacer pasada Eso, sea cariño, sea cariño Cuidado, en esta tierra hay mucho cariño Muchas comunas Alabañas y conocidos Arriba el sabor a todos los echados de Luisa Eso, eso ¡Se viva Pichita! ¡Se viva! ¡Se viva, don Gacín! ¡Se viva! ¡Se viva, don Gacín! ¡Se viva, don Gacín! ¡Se viva, don Gacín! Si quieres que yo te quiera Si quieres que yo te quiera No será como mi Dios Que lo tuyo sea a mí Que lo tuyo sea a mí Y lo mío tuyo no Y lo mío tuyo no ¡Venida nuestra luna! ¡Venida! Júbete de una noche Júbete de una noche Así que voy a llamar Así que voy a llamar Contigo me divertía Contigo me divertía Llama mucho y nada más Llama mucho y nada más Yo sé que te gustó Te gustó, te gustó Yo sé que te gustó Te gustó, te gustó ¡Amigo Caminando! ¡Gándase la luna! ¡Gándase la luna! Con ventura me da ira Con ventura me da ira Hace cosas de no hacer Hace cosas de no hacer Quiere casar a los hombres Quiere casar a los hombres Con una sola mujer Con una sola mujer Bien, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos entonces y es el de los hombres Es el de los hombres Nuevamos nuestros hermanos Hay antes de que Quieres interactuar abajo con el público Así que vamos a Gritarles van a bajar a la parte En el escenario, el grupo Caminantes de Tinguilla quieren interactuar con la comunidad. Pusik y Danza. 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 Daniela Suárez y Sofía de la Administración Sonar Calderón. Pusik y Danza. 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 Así cuando me entiendes, si me lo quita Seguiremos bailando, si me lo quita Mis palabras brillan, que se le quita Es como tu belleza, si me lo quita Paso a paso te decido, si me lo quita Es como tu cariño, si me lo quita Es como tu belleza, 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 si me lo quita Ola, si me lo quita Ola, si me lo quita Ola, si me lo quita Es como tu belleza Ola, si me lo quita Ola, si me lo quita